en las calles del centro de la población. Para conocer la importancia de cada municipio hay que hurgar en el pasado y ETLA proviene de la lengua náhuatl, ETL y TLAN, que significan tierra del frijol o tierra de la fertilidad, según J.M. Bradomín. Se calcula que los primeros grupos humanos llegaron al valle hace unos 10.000 o 12.000 años, los primeros vestigios aproximadamente de la época de Monte Albán, que datan de 1.500 a 200 años antes de Cristo. Todavía se puede observar grandes edificios en la zona de las Peñitas, ubicada en San Juan de Dios, aquí bien cerquita al rey EZLA o Oaxaca. El domingo de Betanzos funda la villa de ETLA por los años de 1.532 a 1.540, construyendo el gran templo y los frailes dominicos en el año de 1.636. Esta zona es un santuario ancestral de grandes peregrinaciones y aún en la actualidad, aunque ahora se venera al Señor de las Peñas, el quinto viernes de Cuaresma, y ahí la imagen de Cristo de Oriente cargando una cruz con una rodilla en el suelo, que se convierte en un Cristo milagroso, que se puede venerar en el interior del templo de la villa de ETLA. Su fiesta se realiza el quinto viernes de Cuaresma, entre los meses de marzo y abril, y es una fiesta que se realizaba antes de la llegada de los españoles, y se celebra, se celebra, perdón, el segundo atado o mes del antiguo calendario de 365 días de Tlapehuaxlali, o del desarrollamiento de hombres, e inicia el 20 de marzo al 19 de abril, fecha cercana al equinoccio de primavera. En este mes se celebra la trinidad de Tota Toposli, Yolomecac, que significa el padre, el hijo y el corazón que los une. También se adoraba a Chipe Totepec, o Yopsi, señor cuya veneración se origina desde épocas antiguísimas, en la religión de la costa de Oaxaca y de Guerrero, se asocia al culto de la tierra y la fertilidad. Se conoce como el señor de los mandamientos, Omeotl, él rige el centro del valle de los mantenimientos, la llegada de la primavera, según Juan de Dios Gómez. Bueno, pues esto es un poco de historia. Me llamo Hasibe Soto Casas, voy en tercero acá y estudio en la escuela técnico número 84. Mi nombre es Aira, estudiante de 84 y voy a hacer un grado de Mojota. Me llamo Hasibe Soto Casas, con mi juventud, yo quisiera haberte sido infiel, a verte con una tradición. Ok, ok, creo que hubo un pequeño error con la pista, yo me quedé así de wow, en la voz mexicana. Y mientras tanto yo, me seguiré esperando, no me he querido ir, a ver si algún día que tú quieras volver, me encuentres todavía, corazón aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente, para ver si algún día, no encuentres nada extraño, y seas como ayer, y nunca más dejarlos, probablemente estoy, viviendo demasiado, que me olvidaba que, me habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quisiste. Música Música Música